Domingo en martes Bueno, antes de empezar a ver qué hace con nuestros cuerpos me gustaría saber, porque ya que le pusieron sello a las cosas pues ahora resulta que todo trae azúcar, wey hasta cosas que dices, esto ni está tan dulce pero, entonces quiero saber pues sí, qué tanto hay azúcar en lo que comemos regularmente De entrada, los alimentos que pasan son industrializados casi el 99.9% va a tener azúcar Sí, de que la leche también La leche, no importa si es tu pollo, honor, lo que sea va a traer azúcar Hay que pensar ahí, entonces que desde bien morro, wey desde que te dan una fórmula ya probaste Por eso ves a los bebés viéndose sus manos como What the fuck Así que se ven un pie y dicen como te agarré, eso es de estar ahogado, discúlpenme Incluso hasta en lo natural llega a ver azúcar O sea, la glucosa natural como en la carne O sea, la carne tiene glucosa muy, o sea, diferente en pocas cantidades pero también tiene azúcar Ok, es una droga que cruzamos con todo, wey Sí, que todo el tiempo estamos consumiendo tantita azúcar Me hace pensar en qué pasaría si se acaba el azúcar ahorita así en este momento ¿Qué, siesta masiva o qué chingados? Siesta con los fabulosos Cadillacs en el Socrates porque qué hueva la vida, wey ¿Qué onda, amigos? Traemos shows de estando para el mes de septiembre El primero de septiembre vamos a estar en CMX en el Huoco vamos a estar el 8 de septiembre en Querétaro y el 9 en León Los boletos están en el link del video en el link de mi perfil en cualquiera de mis redes sociales en sus mensajes Bueno, entonces en todos lados hay azúcar y desde bebé andas probando el azúcar, wey te la dan desde en todos lados hay azúcar Ahora ¿Qué pasa si como azúcar? ¿Qué cosas hace el azúcar en mi cuerpo? Hay que resaltar que nosotros naturalmente producimos glucosa ¿no? La glucosa natural O sea, nosotros hacemos azúcar Hacemos también azúcar Todo es azúcar Todo es dulce Todo es dulce Ah, qué dulce eres hijo de tu puta Te voy a sacar toda la azúcar ahorita Todos somos una piñata Wey, no le digan eso a los morros Todos morros con un bat Wey, resulta que si le pegas a cualquiera puedes conseguir glucosa Y pues, a decir verdad la necesitamos O sea, es una función principal que tiene dentro del cuerpo es proporcionar energía a nuestro organismo para que tenga un buen funcionamiento de diferentes órganos tan importante como el cerebro Ok Y los músculos O sea Eso es la glucosa en general Sí, sí, sí Que el azúcar tiene glucosa Y claro, esta glucosa se puede producir a partir de cosas naturales que no está no está mal, ¿no? El azúcar natural como con las frutas Frutas, carnes Claro Y eso lo necesita tu cuerpo Esa fruta está bien Ahora Sí, o sea, justo el koala que mordió el palo ya tenía azúcar ¿No? O sea, ya estaba consumiendo azúcar de otro lado si no hubiera valido Entonces, si se acaba el azúcar sí, sí, está masiva para siempre Pero demasiada azúcar pues puede provocarte también obesidad este enfermedades cardíacas cáncer diabetes e incluso se han hecho estudios que afectan la salud mental puede llegar hasta la depresión Te volviste así de que ¡Oh! Fue tanto Fue tanto Yo llevo consumiendo azúcar desde chiquito Desde chiquito Y veme Y veme Aquí Mientras Te dice eso Mientras Pero sí dame un bar Y veme Diciéndole a nadie Yo consumo azúcar de siempre Y veme No hay pedo Ok O sea, sí Sí es un punto malo para la salud mundial cuando el koala mordió el palo Me encanta decir cuando el koala mordió el palo Bueno Cuando el moala cuando el moala mordió el calo Cuando el koala mordió el palo Ahí se representa O sea, esa es la forma de poderte exceder ¿No? O sea, porque no puedes comer tanta fruta como Skittles O sea, la cantidad de azúcar que tiene una fruta seguramente es Lo que necesitas Ajá, justo Y puedes atascarte fruta y no haber tanto pedo como si te atascaras de Pues justo de banditas rojos Cuiden a sus morros O sea, están mal Anexen Voy a hacer Tengo un negocio Vamos a hacer un anexo para morros Que dejen el azúcar Yo consumí un chingo de azúcar Y mira cómo estoy Los morritos No Consumí tanto azúcar que le aventé la mochila la azotea a mi amigo Me desconecté Hacía Tintín corre sin parar yo ya no Ni siquiera me gustaba Lo hacía solo Me encanta Lo hacía solo para que me diera más ganas de consumir más azúcar Sí, me encanta Me encanta Hacía lo que fuera por conseguirla Hacía lo que fuera Le pedía a mi mamá Me quedaba con el cambio Imagínate Esas son las cosas que te puede causar Básicamente la muerte Sí Ok Una respuesta concisa Ok La verdad mi chiste no ha cambiado mucho Hay que recapitular cómo vamos Te la dan desde morro Causa adicción También lo necesitas pues Pero sí tiene muchos parecidos a la ¿No? El señor koala Ajá El señor koala que mordió el palo Bastante erizo Y pues también tiene consecuencias parecidas ¿No? Como Ok Te echaste una droga a la que sea un día no va a pasarte nada pero lo haces todo el tiempo Vas a volver Y Eso es lo que estamos haciendo con el azúcar O sea También siento que hasta aquí en esta recapitulación es la droga más normalizada que hay O sea nadie tiene un pedo con que te estés atascando de azúcar Nadie O sea y con el café tampoco pasa Pero puedes llegar O sea no hay ninguna señora que llegue así A ver ven para acá Hueles azúcar hijo de tu puta ¿Dónde estabas? Tienes las manos pegajosas Tienes las manos Sí Traes chamoy en los cachetes Y es mascabada Y es mascabada ¿Quién te vende esto? Tienes las manos Es No Es Es P Gracias por ver el video.